Imágenes que hemos recibido hace pocos instantes que grafican y muestran claramente el momento exacto del atropello que protagonizó este camión. Un camión robado. Vean ustedes como el sujeto abre la puerta para bajarse de este vehículo en marcha y ahí se produce entonces este atropello múltiple. Cinco personas heridas. Esto pudo ser una tragedia aún mayor. Este tipo venía arrancando de la policía, ocupa una de las pistas de buses. Y como ustedes pueden ver, adelanta uno de los buses que estaba estacionado en el paradero, abre la puerta en marcha y se va contra la gente que estaba ahí esperando locomoción colectiva. La imagen es muy, muy clara de la acción y probablemente será una pista importante en materia de la investigación porque este sujeto aún está prófugo. Claro, este es un camión que se había robado y el dueño del vehículo lo tenía con GPS y da aviso a carabineros. Y por eso en una de las calles que salen a la Alameda, en el sector de la estación central, los carabineros lo detienen. El camión escapa, sigue de largo, baja por Alameda y en el intento de huir, cosa que se ha concretado porque hay un amplio operativo policial buscando a este chofer. Abre la puerta como vemos y se baja en movimiento atropellando a cuatro personas. No tenemos las identidades, sabemos que están todas fuera de peligro, fueron trasladadas a hospitales. Hay dos mujeres que son haitianas, hay una niña de nueve años que de acuerdo testigo sería hija de una persona que vende jugos de frutas ahí en la vereda de la Alameda, en el sector de la estación central.